... Me alegra mucho a nivel personal y a mi cuerpo técnico y algo extensivo al plantel que Pablo haya recuperado la libertad, que se haya reencontrado con su familia, con sus seres queridos. El terror hizo que silenciaran, silenciaran no solamente a Che, los libros se tiraran, a los muchachos, a los chicos no se les enseñaban ni decían nada y pasaron muchos años. Es un poquito agotador. Estamos hace cinco días, primero no teníamos ningún tipo de atención, después empezaron a traernos una bandeja con fiambre y queso. Un jueves con seis estrenos. Cinco marcan el reencuentro con viejas, conocidas y queridas figuras del cine estadounidense y europeo. El sexto es el primer acercamiento al último cine ecuatoriano. Tres tipos duros es una comedia muy especial. En la noche de su retiro, tres pillos veteranos se enfrentarán a una última paradoja. Uno de ellos tiene como encargo matar a uno de sus compinches. Tres actuaciones memorables de veteranos de Hollywood, como Alan Arkin, Al Pacino y Christopher Walton. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al vicepresidente chino, con quien analizó el avance de las relaciones bilaterales. En un encuentro con el vicepresidente Amado Vudú, su par chino renovó el apoyo al reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas. El secretario de Comunicación Pública aseguró que la presidenta no gobierna por los titulares de los diarios, sino por la agenda de este modelo inclusivo, al exponer en el Encuentro Nacional de la TV Pública. La justicia rechazó un amparo para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la ley que regula las medidas cautelares. La AFSCA apeló ante la Corte Suprema al fallo de la Cámara de Apelaciones, que declara la inconstitucionalidad de una parte de la ley de medios. El director del Borda declaró al hospital en estado de trauma institucional, tras la represión de la metropolitana. Los puesteros de retiro desalojados levantaron el corte de tránsito. Curas villeros destacan el legado del padre Mujica a 39 años de su muerte y realizarán actividades en las villas de Buenos Aires. La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice por el título vacante supergallo. La tigresa Acuña La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice En Entre Ríos, 2233, Cristo en Entre Ríos. Servicio Telam para la radio. La tigresa Acuña La tigresa Acuña se enfrenta a la chubutense Soledad Matice La tigresa Acuña La tigresa Acuña